o qué pasó compadres y comadres del youtube bienvenidos a un nuevo vídeo aquí tenemos una nueva sección en el canal carnal y todos quiero tener una sección de lugares increíbles de michoacán ahorita ando grabando un vídeo facherito en un lugar cerca de la ciudad de morelia que vamos a bajar una cascada ya tomó unas buenas tomas y pues bueno nos dirigimos a martín enseguida lo verán esto es todo es fuga de youtube hoy venimos a visitar el salto de chiquimiquillo una pequeña cascada que en su momento yo creo que fue una bastante grande porque aquí se ve que corría bastante agua un hermoso nopal como de 5 metros como ya les comentaba compadres haré una serie de vídeos de lugares increíbles oa que a chidos fresones de michoacán la semana pasada nos fuimos al desierto de huitseo todavía no lo edito el vídeo pero ya va a salir esta semana y ahorita nos vamos a marte ahorita van a saber por qué se llama marte está la neta muy fachero está chido el lugar lo chido lo malo es que es un calorón pero nos acabamos de dar un chapuzón en la en la pequeña estanque que había ahí de la cascada y el agua estaba bien de él y estaba acá fríesona pero rico está chingona así que quedé a ver este vídeo hola 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 está bien bonito el lugar por acá está frondoso de árboles están secos pero está muy chido acá los lugares no hay nada es el puro monte está muy chido hay aguas aquí en la curva está un poco cerrada aaaay morras jaja se la libraron watchen watchen como curvean esas morras con la cabeza jajaja vamos a ver si le hacen porque ahorita la curva pasada les dieron así pero ya no ya no le hicieron jajaja ella era para acá jajaja ya llegamos a verte hijo, ya llegamos jajaja jajaja Hermoso, hermoso. Hemos llegado a Marte muchachos. Houston, estamos en casa. Con el paso del tiempo aquí, dicen que caía bastante con las lluvias, formaba este tipo de asentamiento en la tierra. Y se creaban como peloncillos, le dicen así, porque tienen forma como de una pequeña pirámide. Pues no pirámide, pero como un peloncillo de dulce. Por eso el nombre está muy chido. Ahorita te vamos a sacar unas tomas más épicas por allá. Talademe, el Josu. Y las morras que se andaban saliendo en las curvas. Bueno, venían recio, venían en relax. Apenas van a aprender a manejar, así que está bien. Está muy perro lugar. Muy, muy chido. Parece Marte porque es del color rojizo. Y hay demasiada piedra. Aunque si las pisan desde arriba, puede que se deslaven. Aquí es como arena comprimida. Allá deberían estar. Pero estoy aquí. ¿Qué le van a comer? Con dos chaneques. Ya no escapatorio aquí. Bachen las formaciones de piedra. Pues es piedra, arena. No sé qué tipo. Parece como barro, arcilla, no sé qué sea. Pero tiene un aspecto muy único. Miren cómo se logró ahí hacer como un... Una especie de arquito adentro. En ponerlo a mispas. Y ahora vamos para atrás. Lo bueno que está es delgado y apenas quieto. Ahí está. Bachen nada más eso. Ahorita vamos a subir hasta la cima a ver... Cómo se ve de arriba. Es que ya nomás hubo un salto. Ahí está. Ya llegamos. Se ve muy perro la neta. Tiene una vista espectacular. A pesar de esa mierda que la gente viene a tirar. Llantas y vestidos de basura. No puedes mandar a los lugares chidos. Entonces debemos depilarlo. Pero admiren. Además par de... Está haciendo bastante aire. Pero... Sería muy duro. Unos chacales. Más gente que viene a visitar. Está muy chido. Estaría chido ir para allá. Vamos a ver qué chavo. Bajamos por aquí. Ok. Vamos a bajar. Es tan pelada. Está peladota. Muy chico. Es bellísimo. Pues nos despedimos con este hermoso atardecer. De Marte. Los piloncillos. Quedó muy chido. La neta. Estuvo bien perro en esta salidita. Un Willy o qué? Un caballito. Ahí va. Una. Dos. Y... Espero que les haya gustado este video compadres y comadres del Facebook, de YouTube. Donde lo publica, donde lo estén viendo este video. Espero que la pase muy chingón en su día a día. Esto fue todo el video de hoy. Llega tu like. Comenta qué lugar quieres que vaya próximamente. En Michoacán obviamente. Para ir a documentarlo. Grabarlo un poco de ahí. Hacer un poco de parkour. Unas buenas pics. Lo que quieran. Dejen su motherfucking like. Y suscríbanse. Que no cuesta nada. Los quiero. Bye. Quien dijo que el Ft no servía para salir de ruta. Fuera de la ciudad. Ni nada. Cualquier moto es buena. Todas salen a donde tú quieras. El límite está en ti hermano. Así que eso es lo de menos. Los morridos la traen. Está igual aquí el pudo rancho. Me avienta un grito de rancho. Que se avienta unos guturales. ¡Ah! ¡No! Me traje todo el bache. Que se avienta unos gritos. Acá de rancho. ¡Bien chido! ¡Aja! ¡Buen servicio! Me avisa de todos los topes. Me quedo grabado. Me avisa de todos los creams. Me quito. Me quito Lessona.